También levantamos nuestras manos ante ti, levanta tus manos a él Y te pedimos la fuerza Señor para proclamar tu nombre en todo lugar Que seamos verdaderos callejeros de la fe Señor Hoy muchos mueren por sólo el hecho de decir el nombre de Jesús Millones de cristianos son asesinados por confesar tu nombre Jesús Hoy ponemos ante tu presencia a todos los perseguidos Por diferencia de credo, de raza, de color, de nacionalidad Hoy queremos pedirte la fuerza Señor para no negarte nunca Ni de pensamientos, ni de palabras, ni de obras Dile Señor Jesús ante tu presencia real Quiero comprometerme a ser un callejero de la fe A darte la adoración con mis pensamientos, con mis palabras, con mis obras Quiero adorarte Señor en espíritu y en verdad Y que mi vida sea una ofrenda agradable a ti Porque adorarte quiero Señor Adorarte quiero Señor Adorarte, adorarte quiero Señor Adorarte, adorarte quiero Señor No hay más Puede que no salga el sol mañana Puede que no cante mi canción Puede que de noche no haya luna Pero tú darás de tu calor Levanta tus manos ahí Levanta tus manos ahí Vamos a adorar Queremos adorarte Señor Queremos adorarte Señor Puede que no salga el sol Puede que se inunde el desierto Pero a tu palabra Queremos adorarte Queremos adorarte Queremos adorarte Adorarte quiero Puede que se agote el pensamiento Y que se mudezca en despertar Puede que se caiga el firmamento Pero mi humanidad Tú sostendrás Adorar, adorarte Yo quiero Adorar, adorar Adorarte quiero Yo quiero Adorar, adorarte Yo quiero Adorar, adorarte Yo quiero Los que quieren adorar Levanten sus manos a Él Dile te adoro Jesús Te exalto Jesús Yo te exalto Señor Que tu canto fluya como adoración a Él Vamos a cantar Adorar, adorarte Quiero Quiero Adorar, adorarte Quiero Que se escuche de tu voz Adorar, adorarte Adorar, adorarte Repítelo desde el fondo de tu corazón Adorar, adorar Que tu clamor Que tu clamor se escuche Adorarte Adorar, adorar Yo quiero Adorar, adorarte Adorar, adorarte 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 Adorar, adorarte Adorar, adorarte 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 Gracias por ver el video.